Para que una fiesta sea todo un éxito, hay muchos ítems que tienen que ser atendidos cuidadosamente. El cotillón es uno de ellos. Conversamos con gente experta en la materia. Hola, bueno, hoy les mostramos todo el cotillón carioca para los distintos eventos, las últimas novedades de maracas con forma, el cotillón luminoso, sombreros, maracas, pitos, collares, en fin, todos los accesorios para poder sorprender al homenajeado. Hace un buen tiempo se viene imponiendo el cotillón carioca. Sí, en todo momento, para sorprender a alguien que cumple años, que se recibe. También ahora hemos recibido el polvito Hollis Color, que es para aquellos egresados, entonces se evita de tirarles otros productos y quedan muy lindos. Sorprender con cotillón carioca y la responsabilidad de ustedes de ir innovando, trayendo todo lo último, lo nuevo. Es así, es así, siempre crocante con todas las últimas novedades y también armando precios especiales por paquetes cerrados. Así que los esperamos acá para que nunca les falten en su cumpleaños las sorpresas y lo último que tiene crocante, que es todo lo luminoso. Estamos viendo que viene el cotillón carioca por pack. ¿Qué incluye un pack y para cuántas personas? Y un pack que incluye, nosotros lo armamos por 50 personas, 100 personas que van derruidos, collares, sombreros. Es decir, lo que nosotros tratamos de armar es que para que todos los invitados estén en forma conjunta, estén vestidos. Y el broche de oro, indudablemente los fuegos artificiales, uno de los fuertes del negocio. Sí, es así. La verdad que son muchos años de trayectoria y bueno, y Agustín que es una persona muy responsable, bueno, que le puede asesorar y para darle un detalle especial a su evento. Y con todas las medidas de seguridad. Es así, es así que nosotros estamos, la verdad que trabajando hace mucho tiempo junto a la Cámara de Pirotecnia y para nosotros es un honor y un orgullo que toda la comunidad correntina nos ha acompañado y también las autoridades nos han acompañado a la prevención y uso de pirotecnia segura. Y es lo que nosotros le pedimos a todos aquellos, aprovechar este medio, que los que armen eventos y demás, que tengan en cuenta las reglas de seguridad. Es muy importante cuidar al ciudadano. Y también tenemos el caso de las mascotas. Es así, cada vez se está armando más de que se usen productos de colores, que esos no dañan, no lastiman a nadie. Entonces, realmente, bueno, vuelvo a repetir, es un orgullo para nosotros que haber llamado a los hospitales de corrientes este año y hemos terminado con heridos por accidente de pirotecnia cero. Es un honor y muchas gracias a todos por acompañarnos.